Pichajes que nadie se imaginó, pero que se podrían dar. Número 5. El Fideo Di María. Podría ir al Barcelona. Podrían pagar por él alrededor de 10 millones de euros. Número 4. Omenino Neymar. Podría ir al Chelsea. Podrían pagar por él entre 65 y 75 millones de euros. Número 3. Antonio Rüdiger. Podría ir al Tottenham. Podrían pagar por él entre 35 y 50 millones de euros. Número 2. Leo Messi. Podría ir al Inter de Miami de Estados Unidos. Podrían pagar por él entre 50 y 70 millones de euros. Y el número 1. De Darce rompería el mercado de pichajes. Y es del Real Madrid. Y están en negociaciones con Cafras Kelly. Cuyo valor sobrepasaría los 150 millones de euros.